Bueno, cuando me propusieron hacer el Nowcast Kids, la verdad es que no sabía cómo plantearlo, precisamente porque no sabía la edad de los niños que iban a estar aquí escuchándome. Entonces, venía un poco, bueno, pues ya veré qué público tengo y ya veré a ver cómo lo hacemos, ¿vale? Entonces, se me ocurre sobre la marcha que quizás lo podamos hacer a modo de juego, ¿vale? Lo que yo quiero contaros es que hagamos una vuelta al mundo, literalmente, que visitemos todos los continentes y que vayamos conociendo la fauna de todo el mundo, que vayamos conociendo animales y algunas curiosidades de los animales que van saliendo de todo el mundo, representantes animales de cada sitio del mundo. Entonces, quizás el planteamiento es que yo os vaya poniendo las imágenes de los dibujos animados, de los animales que salen los dibujos animados, después la imagen del animal real y lo tengamos que adivinar, me tengáis que decir el nombre del animal. Y lo podemos hacer como un juego, como una competición, ¿vale? Podemos hacer una competición y se me ocurre hacer dos equipos, por un lado los niños y por otro lado los padres. A ver, ¿quién gana? ¿Quién creéis que va a ganar? Los padres. Los padres saben más. ¿Creen ellos? Pero yo creo que no. Yo creo que vosotros sabéis más, ¿vale? Entonces, yo os iré preguntando y me vais diciendo qué animalitos son los que vamos ahí viendo. Bueno, pues ahí tenéis un mapa del mundo con algunos representantes de los que vamos a ver y veremos muchos más. Y vamos a empezar dando la vuelta completa al mundo y hablando de los animales que aparecen en los dibujos animados, que seguramente que los conozcáis casi todos. Pues vamos a empezar por Norteamérica, por empezar por un lugar, ¿vale? Vamos a empezar por allí. Ahí hay varios representantes de alguna de las películas y series de dibujos animados que vamos a ir viendo. Hermanos osos, cólegas en el bosque, rango, vecinos invasores, seguramente que hayáis visto alguna de esas películas. Bueno, RJ, Rigby, os suena a Rigby, ¿verdad? De historias corrientes. Mico, de Pocahontas. Roque, de la película de Guardianes de la Galaxia que han estrenado hace poco. Todos ellos son el mismo animal. ¿Qué es este en la realidad? Aparecerán los nombres científicos de los animales, da igual. Son nombres en latín y en griego y muy complejos. ¿Qué animalito es este, chicos? Los niños. Un mapache, efectivamente. ¿Veis cómo los niños sabéis más de lo que creéis? Habéis acertado el primer animal. Un mapache. Los mapaches son animales muy inteligentes. Muy inteligentes que además se han acostumbrado al contacto humano, no nos temen. Y viven cerca de donde vive la gente. Aprovechan la comida que tiramos a la basura y ellos rebuscan entre la basura y de ahí sacan su alimento. Bueno, pues alguna gente se confunde y le dice apache. Apache es un indio. No son los mapaches, ¿vale? Apache es el indio. Bueno, el compañero de rugby, Mordecai. Es otro animal, ¿no? Evidentemente. Estaba para los papis. Este es. ¿Qué animal es? Los papis, los papis. Vamos. Bueno, os ha tocado. Los chicos. Arrendajo azul. Pero da igual, como era de los papis, han fallado ellos. Esta no era vuestra. La vuestra era la de antes que la había acertado. Vais ganando. ¿Vale? Arrendajo azul. También es un animal, en la realidad, muy inteligente. Es un ave bastante inteligente que cuando ven el peligro, ellos empiezan a graznar, son familia de los cuervos y emiten unos graznidos para avisar a todos sus colegas de que hay un peligro. Y se avisan unos a otros. Bueno, pues aquí tenemos algunos más. Crass y Eddy son más famosos. Eder y Ozzy, estos animalitos. En la realidad son estos que veis ahí. Y ahora os explico por qué está aquí esta chiquilla. Creo que se lo voy a preguntar a los papis otra vez. ¿Qué es? Una zarigüeya. Esta vez han acertado. Las zarigüeyas son animales marsupiales. Son, creo recordar, los únicos marsupiales que no viven, o que viven, aparte de vivir en Australia, que es donde están todos, viven fuera. Estos son norteamericanos. Y marsupial quiere decir que tienen una bolsa, como los canguros. Las crías se meten en la bolsa cuando son muy pequeñitas. Después, cuando son más grandes, se suben en la espalda de su madre. Esta zarigüeya que veis aquí se hizo hace relativamente poco tiempo. Muy famosa en Internet, en YouTube. La gente ponía vídeos de esta zarigüeya. Era muy simpática, era muy graciosa. No hacía nada. Estaba por allí, en el vídeo. Y la única peculiaridad que tenía es que era extrávica. Era visca. Era la zarigüeya visca. Y pongo aquí... ¿Cómo se llama esta niña? Heidi. Porque la zarigüeya extrávica se llamaba Heidi también. Ya murió la pobrecita. Pero se hizo muy famosa. Todavía los vídeos están, los podéis buscar. Y es muy simpática de verla, pero no hace nada. La peculiaridad que tienen estos animales es que, como método de defensa, se hacen los muertos. Perfectamente. Se tiran al suelo, sacan la lengua y parece que están muertos. Entonces, un animal que venga a comérselo, lo ve allí y le da un poquillo de asco y se va. Y no se lo come. Y se escapan. Después se van corriendo. Azarigüeya, ¿vale? El nombre que decíamos antes. Bueno, pues seguimos con más animales norteamericanos. Estela, aquellas dos que son dos hermanas. Flor de Bambi. Pepelepuff. Este que también aparece en Historias Corrientes. ¿Para los chicos? Mofeta. Mofeta. ¿Vale? Este es el animal real. El nombre es la mofeta. La mofeta, seguramente que la conozcáis todos, porque es un animal que, para defenderse, se vuelve de espalda, levanta la cola y por unas glándulas especiales, por unas células especiales, fabrica un líquido que acumula allí y lo lanza, lo dispara. Y el líquido huele fatal. Es un líquido apestoso. En Historias Corrientes, en un capítulo, el hombre mofeta que apareció antes, le lanza ese líquido a Rigby y este se transforma en una mofeta. En la realidad no pasa esto. No te vas a transformar en un hombre mofeta. Y en el capítulo se libra bañándose literalmente en tomate. Hay una leyenda urbana que dice que si te rocía una mofeta, que además, eso es verdad, puedes estar semanas enteras oliendo mal, aunque te laves con agua y jabón, puedes estar semanas. Hay una leyenda urbana que dice que te tienes que lavar con salsa de tomate. Y realmente no, no te quita el mal olor. Lo que sí, hay que utilizar agua, jabón y bicarbonato para neutralizar ese olor del líquido que lanza la mofeta. Bueno, seguimos. Este es fácil. Esto se lo vamos a dar a los padres, que es fácil. Estos animalitos que aparecen, colegas en el bosque, y vecinos invasores, ahí está Sonic. Y ahí está. ¿Cuál de los dos representan los primeros que vimos y cuál de los dos representa a Sonic? Para los papis. ¿Qué es este y qué es aquel? Un erizo. Sonic es un erizo. No está muy bien representado por el color que tiene. Y tal, pero los otros dos son puercoespines. ¿Vale? Puercoespines. Hay una diferencia, y mucha gente los confunde, pero hay una diferencia fundamental en el tamaño. El puercoespín es más grande. El erizo es más pequeñito. El erizo lo tenemos aquí, vive en nuestra tierra. El puercoespín no, es americano. Y el puercoespín puede lanzar las púas. Las puede lanzar como si fueran flechas. Y se ven muchas imágenes de perros que han intentado acercarse por curiosidad al puercoespín y aparecen con todo el hocico clavado de púas muy grande de este animal, el puercoespín. Bueno, por cierto, este que apareció antes, Buddy, a mí la cara de Buddy me recuerda mucho a un personaje. No sé si a vosotros lo son ahora también, pero es que tiene toda la cara de Kiko Rivera. Es que se parece un montón. Bueno, esta es fácil, pero bueno, se la vamos a dar a los chicos. ¿Qué son, chicos? Osos, ¿vale? El oso yogui. Aquí lo tenéis. El animal real, el oso pardo. Habéis visto que, lo voy a poner otra vez, estos personajes que salen en los dibujos animados, que son osos, fijaos que andan todos a dos patas. Y el que hemos visto real anda a cuatro patas. ¿Por qué lo ponen en los dibujos animados siempre andando a dos patas? Pues porque los osos reales tienen una capacidad increíble para poder andar a dos patas. Y ahí lo tenéis. Ese no es un hombre disfrazado, es un oso real andando a dos patas. Y allí veis otro, ese se ve más lejos. Pero son osos pardos reales andando a dos patas. Impresionante, ¿eh? Sí, uno de ellos estaba a cámara rápida. Bueno, este. Aparece en la película de Rango, la del camaleón que está ahí tirado en el suelo. Y es un animal muy curioso que se llama armadillo. Al armadillo le llaman por la zona este... ¿Cómo? Tranquilo que llegará. Todo llegará. Ah, que sale... Sí, 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 es verdad. Es verdad, también sale el armadillo. Sí, 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 es verdad. Me lo apunto para meterlo ahí, en la próxima. Este punto para vosotros también. Hombre, claro. Este animal vive en Norteamérica, como hemos puesto antes, ya más cercano a la zona de Centroamérica. Y le llaman en muchos sitios el siete carnes. Le llaman el siete carnes. Y le llaman así porque se lo comen. Es un animal que se come en muchos sitios. Y la gente que lo ha probado, yo no lo he probado, no me importaría. Pero la gente que lo ha probado dice que sabe a una mezcla de carne de pollo, carne de pavo, de ternera, de cerdo. Es una mezcla de sabores de todos los tipos de carnes. Y por eso le llaman el siete carnes. Bueno, Jake es uno de los malos... Bueno, no es este Jake, que seguro que os gusta más. Es uno de los malos de rango. Es un tipo de serpiente que es muy característico. Efectivamente. Es una serpiente de cascabel. Se llama serpiente de cascabel porque tiene un cascabel que suena cuando lo agitan literalmente en la punta de la cola. Para avisar a sus enemigos de que es venenosa. Es una serpiente tremendamente venenosa. Peligrosa e incluso mortal para los seres humanos. Ahí lo tenéis, serpiente de cascabel. Bueno, y este Billy, o Billy el malo, algo así en rango. Que tampoco es este Billy, que también lo habréis visto, ¿vale? De Billy y Mandy. Es un animal un poco más extraño, que se lo vamos a dejar a los papis. ¿Alguien sabe lo que es? No. Es un lagarto y tiene otro nombre. El lagarto de... Lagarto de gila, se llama. Es un lagarto venenoso también, no tanto como la cascabel de antes, pero que tiene una cola muy gorda que se asemeja mucho a la cabeza. Para que los depredadores que se lo quieren comer, vean la cola, vean la cabeza, no sepan cuál de las dos es y si le atacan en la cola, él se puede escapar. El daño que puede sufrir en la cola es menor que el daño que puede sufrir en la cabeza. Seguramente que a los padres esto de gila le haya recordado a otro monstruo, en este caso un monstruo del humor, que era gila, un humorista. Vosotros chicos no lo conocéis, pero a vuestros padres seguro que sí. Bueno, en rango también aparecen estas aves que son mariachis, que cantan y que tocan instrumentos y que le vamos a preguntar otra vez a los padres. A ver si lo saben. Venga papis. No es un búho, no es una lechuza. Es un mochuelo, pero un mochuelo de madriguera. Es un mochuelo que no hace nido en la copa de los árboles ni en zonas elevadas, sino que lo hace en el suelo. Aprovecha normalmente un agujero que ya esté excavado y se cuela ahí y ahí es donde monta su nido, en el suelo. Por eso lo de mochuelo de madriguera. Y he puesto esta peli aquí, La leyenda de los guardianes, que es genial, es una película a mí me encanta, en la que podéis ver un montón de especies distintas de búhos, lechuzas, mochuelos, autillos, de todo tipo de rapaces nocturnas. Es genial esa película. Bueno, esto, en la foto aquella lo veis ahí, hay algo debajo del búho que no es caca, como pudiera parecer. Parece caca, pero no lo es. Aquí lo ampliamos. Eso no es caca del búho. ¿Alguien sabe lo que es? Egagrópilas. Ay, perdón. Las egagrópilas son unas bolas de pelo, una mezcla de pelo, hueso y otro resto de los animalitos que se comen, los búhos, los mochuelos, las lechuzas. Se lo tragan entero y todo eso que no les vale, que no pueden obtener fácilmente nutrientes, lo expulsan en forma de una bola, se llama egagrópila. Eso, si lo desmenuza, puede sacar ahí los huesecillos, los cráneos, los fémures, las tibias, de los ratoncitos que se ha comido el animal. Es una práctica de laboratorio que hacemos a veces en mi instituto. Los chicos llevan, yo soy profe de ciencias naturales, de biología, y los chicos llevan egagrópilas que han recogido, sobre todo de lechuzas, y las digregamos, las abrimos, limpiamos los huesecillos y los colocamos para ver qué animales se han comido en los días anteriores esas aves. Bueno, este es fácil. Chicos, el correcamino, efectivamente, aquí lo tenéis. Este es el ave real, fijaos que es muy parecido al dibujo animado, el correcamino. Un ave que se supone que corre muy rápido en los dibujos animados, ¿verdad? Lo dibujo animado, nunca lo pilla el coyote, siempre va detrás de él, nunca lo pilla, pero si buscamos información, el correcamino real alcanza, según algunos sitios, 67 kilómetros por hora, y el coyote 65 kilómetros por hora. Casi, casi que lo pilla, ¿no? Pues la realidad, si buscas información ya en páginas más especializadas y en estudios científicos reales, es que el correcamino corre a 35 kilómetros por hora, nada más. Y el coyote casi al doble. Con lo cual, la mayoría de las veces, el coyote atrapa al correcamino. Los dibujos animados jamás, nunca lo atrapó. Hay una leyenda urbana que dice que hay un capítulo en el que lo atrapa, es falso. Ese es falso. Ese está hecho por gente para engañar. Bueno, pues dejamos Norteamérica, aunque hay muchos más animales, y seguramente que vosotros sepáis algunos que no he sacado yo ahí. Y nos vamos un poco más hacia abajo, a Sudamérica. Hay menos películas que reflejen la fauna de Sudamérica, pero bueno, Río y Río 2 tienen tropecientos mil animales. Y después, Las locuras del emperador, que también hay serie, es película y serie, alguno aparece. Vamos a empezar por esta. El emperador Cusco lo convierten en un animal, una bruja y tal. Que su nombre ya nos da una pista de cómo se llama. Se lo vamos a preguntar a los chicos otra vez. ¿Cómo se llama? Una llama, efectivamente. Llama. También se hizo hace poco, muy famoso por internet, un meme. Un meme de estos que se repite, que todo el mundo lo pone en las fotos, de una llama y ponía, hola, ¿qué hace? Eso seguro que lo habéis visto alguna vez por ahí. El animal real es un poco más bonito en algunos casos y mucha gente tiene curiosidad, se acerca a tocarlo, a acariciarlo y lo que le puede pasar es esto. La llama escupe. Escupe como método defensivo. Cuando le invade su terreno, suelta el escupitajo, fíjate. Bueno, en Río, Río 1 y Río 2, los protagonistas, Blue y Perla, son guacamayos. Guacamayos, guacamayos de Spix, ¿vale? Spix es el nombre de un científico que estuvo investigando, entre otras cosas, estas aves y en honor a él le pusieron este nombre. Aparece también un montón de aves distintas, como Rafael, chicos, que es un tucán. Fijaos el pico tan enorme que tiene. Este es el animal real y el del dibujo animado son muy parecidos, están muy bien hechos los diseños de los personajes. ¿Alguien sabe por qué tienen este pico tan grande? Normalmente los picos de las aves están relacionados con la alimentación. El pico del aves te da pistas sobre qué tipo de alimentación tienen. ¿Por qué? Una de las razones es para comer fruta, se alimentan principalmente de fruta, pero hay otra más. Y es que ellos viven en una zona tropical donde hace un calor de estos pegajosos, bochornosos, y pierden calor por ahí. Se refrescan gracias a tener un pico tan grande. Es una superficie muy grande, casi como el resto del cuerpo, y por ahí van perdiendo calor y se están refrescando. Bueno, Mauro, que era uno de los monos malos que se enfrentó a los pájaros en la primera de Río, es un mono, evidentemente, pero ¿alguien sabe qué tipo de mono? ¿Cómo le llamamos a este tipo de mono? ¿Los padres, por ejemplo? Creo que no, ¿no? Bueno, pues es un tití. Hay muchos tipos de tití, este es el tití común. Y bueno, ahí tenéis a otros dos. Barry de los pingüinos de Madagascar, ese sí, y Gaby, que ha aparecido en la segunda de Río. Son ranas, evidentemente. ¿Vale? Pero ¿sabéis qué tipo de rana, chicos? Rana punta de flecha o rana dardo. Esta es una rana lequín, que es un tipo de rana dardo, pero aquella sí que es una rana dardo. También le llaman a aquella rana Spiderman, por el diseño que tiene de colores, parecido a Spiderman. Charlie, de Río 2. Este para los niños también. Oso hormiguero. En realidad no es un tipo de oso hormiguero, pero no es el oso hormiguero típico. Es un oso hormiguero arborícola, porque vive en los árboles. Dice que está por ahí, va andando por encima de una rama. Son animales que tienen el hocico alargado para capturar hormigas, una lengua muy larga. Se alimentan de hormigas, como oso hormiguero que es. Pero además vive en los árboles. El oso hormiguero arborícola o tamandúa, que también se le llama. Este personaje está basado en Charlie Chaplin, que era un actor de películas mudas muy antiguas, en blanco y negro. Y que ahora han sacado una serie de dibujos animados también de él, que creo que también son mudas. Yo no lo he visto. También, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a África. Que en África hay muchísimos animales más. Ahí en Sudamérica había pocas películas, con muchos animales, pero aquí hay un montón de películas que podemos observar. Todas las de Madagascar, Animals United, Salvaje, El Rey León, Kumba, que no la he visto, que la estrenaron este verano, que tengo muchas ganas de verla. Pues yo tengo muchas ganas de verla y no la he visto todavía. Bueno, vamos a ver alguna de aquí. Este para los chicos. Un león, muy bien. Veo que estáis atentos ahí a las preguntas. Todos estos son leones. Simba, su padre, Alex, Scar. Este es el animal real. Es uno de los carnívoros más grandes que existe en nuestro planeta. El segundo felino más grande después de los tigres. Los tigres son más grandes que los leones. Ahí está. Bueno, estos que también aparecían en El Rey León, en el personaje de Timón y en Animals United, Billy. El nombre científico, en este caso, sí que nos va a dar una pista del nombre del animal, ¿verdad, chicos? Un suricato o una suricata, que también se le llama. El nombre científico coincide con el nombre real. Suricato o suricata. Animales de cuello muy largo, con manchas. Otra vez para los niños. Jirafas. Muy bien. Creo que les vamos dando una paliza a los papis, ¿eh? Las jirafas tienen un cuello muy largo, ¿vale? Ahí tenéis el nombre. Tienen un cuello muy largo. Y todos sabemos por qué, ¿verdad? ¿Para qué utilizan ese cuello? Para comer las hojas de las acacias del árbol del que ellos se alimentan, que están más altas. Y ya no compiten con antílopes y otros animales que hay por allí. Pero los machos de la jirafa lo utilizan, además, para otra cosa. ¿Para qué creéis? Y es impresionante cómo pelean. Se golpean brutalmente con el cuello. Tened en cuenta que es un cuello de dos metros de largo. Imaginaos la fuerza que tiene que llevar un impacto del cuello de una jirafa. Bueno, estos animalitos, Tantor de Tarzán o Angie de Animals United, un elefante. Han estado más rápidos, han contestado para ellos también. Los elefantes africanos. Los elefantes africanos que se diferencian mucho, muy bien, de sus primos asiáticos. En Asia también hay elefantes. Lo vamos a ver ahora. Este, el coronel Hattie, que sale en el libro de la selva, con Mowgli, lo habréis visto. Es un elefante asiático y los de antes eran africanos. Fijaos la diferencia. Bueno, allí al asiático no le han puesto colmillos. También los tiene, aunque en el dibujo no los tenga. Pero la diferencia principal es el tamaño de la oreja. En el africano es más grande, en el asiático es más pequeño. Y el abultamiento que tienen en la cabeza los asiáticos, que el africano tiene la frente más plana, para que lo sepáis diferenciar. Bueno, a estos dos se los vamos a preguntar. Este a los chicos. Rhinoceronte. Rhinoceronte. ¿Y aquel a los papis? Búfalo. Vale, pero ahora quiero que los papis me digan el apellido de este y el apellido de aquel. Rhinoceronte o negro. Ahora veremos. ¿Y aquel búfalo? De agua. Cafre, efectivamente. Aquí los tenéis. Rhinoceronte negro y búfalo cafre. Vamos a detenernos un poquito en el rinoceronte y vamos a ver por qué es negro. Porque en realidad no los vemos así, ¿verdad? Uno de color negro y otro de color blanco. Sin embargo, todos hemos oído hablar de que hay rinocerontes negros y rinocerontes blancos. ¿Por qué estos dos nombres? Si en los dos casos son grises. Fijaos en los hocicos. El tamaño del cuerno tampoco es determinante. En esta imagen este es mayor, pero hay casos que es al revés. Fijaos en los hocicos. El rinoceronte negro tiene la terminación del hocico de forma puntiaguda porque se alimenta de ramas, de hojas, de vegetación bajita y le sirve como si fuera una mano, como si fuera un dedo para agarrar esta hoja y llevársela a la boca. Y el rinoceronte blanco lo que hace es pastar en el suelo, la hierba del suelo. Entonces, tiene el hocico más plano y más ancho para poder comer mejor la hierba del suelo. Entonces, ¿qué tiene que ver lo de blanco y lo de negro? Bueno, pues debido a esta diferencia en los hocicos, cuando se empezaron a conocer estas dos especies, al rinoceronte de hocico ancho se le empezó a llamar de hocico white en inglés. White, huide, es ancho en inglés. Y de white, pues vino la confusión a white, blanco. Y por eso empezaron a llamarle rinoceronte blanco. Y en oposición, para diferenciarlo al otro, le pusieron negro. Pero los dos son grises. Bueno, seguimos con más animalitos. En esta serie, King Possible, aparece una mascota, Rufus, que es un animal, creo que es fácil para todo, ¿no? Venga, papi. ¿Eso qué es? No, no. Os pongo el animal real para que lo veáis mejor. Este es el animal real. Es uno de los animales más feos del mundo, ¿eh? Es uno de los animales más feos, pero a la vez de los más interesantes. Se llama ratatopo desnudo. El nombre creo que es genial. Una rata mezclada con un topo y además está desnudo, no tiene pelo. Este animal es muy interesante porque no sufre la terrible enfermedad del cáncer. Estos animales no tienen cáncer. Y tienen unos mecanismos que los libran de esta enfermedad y los científicos los cogen, los tienen, para investigarlo y buscar tratamientos contra esta enfermedad en los humanos. Entonces, creo que es un animalito que nos va a ayudar mucho en el futuro, ¿eh? Para librarnos de esta enfermedad. ¿Quién? Efectivamente. Hay distintos equipos de investigación que utilizan distintos animales para intentar buscar una cura contra el cáncer. Y unos de ellos utilizan esto, otros utilizan los tiburones. Efectivamente. Bueno, seguimos. Ahí tenéis un montón de monos. Les llamamos monos como lo de antes, pero también tienen un nombre. ¿Vale? Son, efectivamente, ahí los tenéis en la realidad, chimpancés. Los chimpancés son chulos, ¿verdad? Muy simpáticos, muy divertidos. Pues no. Los chimpancés son animales bastante malos, bastante agresivos. Se pegan, cada vez que pueden se pelean y lo resuelven todos a golpe y con trifulcas y muy alborotadores. Hay otra especie muy parecida. Este es un chimpancé, ¿eh? Son muy malos, fijaos la cara que tiene. Y hay otra especie parecida al chimpancé, que son los bonobos, primos hermanos de ellos y primos hermanos nuestros, de los humanos, que son totalmente lo contrario. Muy pacíficos, muy buenos. Lo resuelven todo con abrazos, con besos, etcétera, etcétera. Y más. Efectivamente. Bueno, y después aquí tenéis a otro mono más grande, que el nombre científico también nos da ya la pista, no lo pregunto, porque está el gorila, ¿vale? Aparecen en Tarzán. Y Rafiki, del Rey León. Podríamos pensar que es un mandril, pero también podríamos pensar que es un babuino. No, es que tiene los colores de la cara igual que el mandril. Sí, pero el mandril tiene una cola muy cortita y Rafiki tiene una cola larga y curvada como el babuino, que ha pasado ahí. Pues probablemente sea un híbrido, una mezcla, un cruce entre un mandril y un babuino. Son especies muy parecidas que se pueden mezclar entre sí. Y entonces, de ahí ha aparecido Rafiki seguramente. Es un híbrido, un cruce, una mezcla. Bueno, Marti y Gloria de Madagascar, estos sí son muy conocidos por todos. La cebra. Por cierto, este que ha aparecido ahí. Estábamos hablando de los híbridos y las cebras, que son muy parecidas a los caballos. Se pueden cruzar con ellos y obtendríamos este animal de ahí tan bonito que se llama un cebrayo. Una mezcla, un híbrido entre una cebra y un caballo, el cebrayo. Venga, esto es para los papis. De Madagascar y de Animals United. ¿Qué son? Perdón, de Madagascar, no, de Salvaje. Salvaje, que se estrenó. ¿Un qué? ¿Habéis dicho por ahí? No. Aquí están los animales reales. Y el nombre vulgar, un cerdo hormiguero, casi. Ese medio puntito os vamos a dar. Es un damán del cabo, sería este, y un cerdo hormiguero. El damán del cabo es un animalito pequeñito y peludito, tipo liebre, tipo rata, pero que está muy emparentado con los elefantes. Es un pariente cercano, por evolución, de los elefantes. Venga, pues vamos a darle a los papis. Como han ganado medio punto, vamos a darle la posibilidad de que ganen otro. O dos. Venga, papis. Aparecen estos sí en Madagascar 2 y aquellos en Madagascar 1. Estos son los animales reales. ¿Sabéis? Un antílope dic-dic. El antílope dic-dic, que es un tipo de antílope muy pequeñito que cabe en la palma de la mano. Se puede poner de pie aquí, en mi mano. Y un carnívoro de la isla de Madagascar que se llama fosa. Los fosas. En la película lo dicen mucho. Que vienen los fosas. Y, hombre, y esto ya, sí, ¿verdad, chicos? Esto para vosotros. Lémures. Los lémures de Madagascar. Además, son tres especies de lémures distintas. Fijaos, animales muy bonitos. Tipo mono también, primates. Y con pelajes distintos porque pertenecen a tres especies diferentes. El primero es un aye-aye. El segundo es un lémur de colanillada. Y el último mort es un lémur ratón de Goodman. Es el nombre que tiene. Bueno, vamos a fijarnos en Maurice. El primero, el aye-aye. Bueno, aquí es un animal normal y corriente, ¿verdad? ¿Recordáis la rata topo desnuda? Que era un animal muy feo. Pues vamos a ver al aye-aye real. Otro de los animales más feos del mundo. El aye-aye. Maurice de Madagascar en realidad es este bicho tan horroroso. Bueno, pues vámonos a otro continente, que nos quedan todavía unos cuantos. Asia. En Asia, las dos películas de Kung Fu Panda y el libro de la selva. Vamos a empezar por Po. ¿Para los chicos? Un oso panda, claro. Ahí estos, los otros pertenecen a otros dibujos animados más antiguos que probablemente no hayáis visto. Pero que yo sí veía cuando era pequeño. Aquí lo tenéis. El oso panda gigante. El maestro de... Ah, perdón, perdón. Se me había olvidado. El origen de los osos panda puede parecer, por los colores que tiene, que es una mezcla de un oso negro y un oso blanco, que se han fusionado. Esto también para los que visteis Dragon Ball, se fusionaban y formaban un híbrido, también una mezcla entre dos personajes. Aquí lo tendría y esta sería la fusión del oso panda. Bueno, en realidad cuando se mezclan el oso polar, el oso blanco, con un oso negro o pardo en este caso, lo que aparece es un híbrido entre los dos, real. Este es un híbrido real que no tiene manchas blancas y negras como el oso panda. Se llama oso grolar. Grolar de grizzly y polar. Bueno, pues seguimos. El maestro de Poe, que es un panda rojo, efectivamente. Panda rojo o panda menor, también le llaman. Seguramente que hayáis visto aquel simbolito en los ordenadores, el símbolo de Mozilla, Firefox. Firefox, en inglés, es el nombre que recibe el panda rojo. Y al contrario de lo que podamos pensar por el emblema, que parece un zorro, está queriendo representar un panda rojo. En realidad los diseñadores, se ve que no sabían mucho de biología y lo hicieron muy parecido a un zorro. Pero el Firefox es el panda rojo. La maestra tigresa, ¿vale? La maestra tigresa, en este caso, ahí lo tenéis. Hay más tigres en los dibujos animados. El de Winnie the Pooh, el de Madagascar 3 o Serkan, el malo del libro de la selva. Que, como dijimos antes, el felino más grande del mundo, el tigre. ¿Y este, otro felino? Los papis, ¿lo saben? Un leopardo de las nieves, ¿vale? Es un leopardo de las nieves, de ahí que tenga ese pelaje tan tupido y ese color más clarito que la mayoría de los felinos. Bueno, otro de los maestros de Pooh. El maestro Gruya. El maestro Mono. ¿Pero los papis sabrán qué tipo de mono? Ya que estamos preguntando, no. No, 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 no. Han fallado también. Es un langur. Langur dorado, ¿eh? Por la coloración de su pelaje. Bueno, este. Venga, para los chicos. Un búfalo. Y ahora los papis que me digan el apellido. ¿El búfalo? Este sí que es el búfalo de agua. El de antes, el africano era el búfalo cafre. El asiático es el búfalo de agua. Ahí lo tenéis, que es un animal doméstico. Allí en China y en otras regiones de Oriente lo domestican. Y le llaman búfalo de agua porque le gusta estar en el agua. Lo utilizan, por ejemplo, para arar las plantaciones de arroz y los cultivos que hacen allí. Bueno, seguimos. El comandante Bachí y el maestro rinoceronte o rino, que en este caso no es ni el blanco ni el negro. Es el llamado rinoceronte de Java. Se diferencia muy bien por esa especie de placa que parece que tiene puesta una armadura, piel, repliegues de la piel. Y se diferencia muy bien por esos repliegues de sus primos africanos. Y ya para ir terminando los de Asia, esto que tenéis aquí, que es un pavo real. El malo de Kung Fu Panda 2 es un pavo real, pero con la peculiaridad de que es blanco. Un pavo real, blanco. Pero no albino. Cuando vemos un animal blanco pensamos en el albinismo, que lo voy a explicar después para que lo entendamos todos. Pero no es albino. Ese pavo es un pavo leucístico. El leucismo es una condición genética con la que nacen algunos animales que hace que su piel sea blanca. Y ahí tenéis algunos ejemplos. Aquellos dos personajes de dibujo animado son Kimba y su padre. Una película, un anime japonés antiguo que muchos dicen que sirvió de inspiración para el rey león. Otros dicen que el rey león copió, literalmente plagió a esta película. Es muy bonito. También era una serie, creo, recordar. Estos animales no están enfermos. Los albinos, que vamos a verlos después, sí que están enfermos. Estos están perfectamente sanos, solo que tienen la piel clara. Pero fijaos en los ojos de estos animales, que son ojos normales. Algunos, como el tigre, tienen los ojos azules. Este, el cocodrilo, tiene negro. Pero son animales normales y corrientes. Bueno, en Asia, Doraemon, si veis los dibujos animados como yo, de Doraemon, en casi todos los capítulos lo confunden con un mapache, ¿verdad? Y hemos hablado de los mapaches al principio. Bueno, pues Doraemon es un gato sin orejas, un robot, un gato robot sin orejas. Pero lo confunden con un mapache, pero no con este mapache que hemos visto antes, sino con este de aquí. El perro mapache, o el mapache japonés, que es parecido, pero fijaos que es más tipo bolita, más redondito como Doraemon. Por eso lo confunden. El perro mapache, un tanuki también se le llama. Bueno, pues vámonos ya a otro continente, Oceanía. Animals United tiene animales de Oceanía y la serie de los hermanos koalas también tiene muchos animales de allí, de aquella tierra. Empezamos por esto. Sonrisas y Taz, que se parecen además un montón en el diseño y ahí tenéis el animal real. ¿Sabéis lo que es? Sí, ¿no? Un diablo de Tasmania. Diablo de Tasmania por dos cosas. Por el aspecto este que tiene cuando se enfada y gruñe y por el sonido que hace. Por las noches a veces se escuchan gritar y los gritos dan mucho miedo. Si buscáis en YouTube gritos del diablo de Tasmania lo vais a escuchar y por esa razón le llaman diablo, diablo de Tasmania. Pero no es un diablo, es un animal. Uy, perdón. Perri. El ornitorrinco. Y en los hermanos koala también aparece otra. Aquí había puesto yo la música de Perri, pero no ha salido, no sé por qué. Había sonido, pero bueno, da igual. El ornitorrinco es un animal muy raro, muy extraño, que parece que es una mezcla. Es como si hubiéramos juntado a un oso con un pato o un castor con un pato y hubiéramos obtenido un híbrido, como hablábamos antes. Pero no es una mezcla, es que es así. Es tan raro porque es un mamífero muy primitivo, de los primeros que aparece en la Tierra. Y tiene algunas características parecidas a los reptiles. Por eso pone huevos. En este caso también parece lo mismo de antes, una fusión, como las de Dragon Ball. Bueno, y este también lo conocemos todos, el koala, que aparece en varias películas de las actuales y que también aparecía en unos dibujos animados antiguos que yo veía y que eran de llorar mucho. Daban mucha penita. Mofi, el último koala. Hablaba de que era el último ejemplar de koala que quedaba en la Tierra y que se iba a extinguir, evidentemente, porque no quedaban más. Tobi y Yoshi, de los hermanos koalas, son canguros rojos, en este caso. También conocido como canguros gigantes, porque es una de las especies más grandes de canguros. Que, como explicábamos antes con lo de las zarigüeyas, son marsupiales porque tienen bolsa. Los koalas también. ¿Y este? ¿Se lo preguntamos a los papis a ver si saben lo que es? Un equizna. Otro animal bastante extraño, al igual que el ornitorrinco, también muy primitivo y que también pone huevos. Hay varias especies de equizna, de ornitorrinco hay solo una, pero estas especies de equizna y el ornitorrinco son los únicos mamíferos actuales que ponen huevos. ¿Inet? Un, ahí también el nombre científico nos da la pista, es un wombat. Para que no se nos olvide, recordad la canción esta de bomba. ¿Vale? Wombat. Es un nombre raro, pero que se os va a quedar. Bueno, y nos vamos a la Antártida y ahí hay varias películas también que podemos utilizar como Rompiendo las Olas, Los pingüinos de Madagascar o Happy Feet, la 1 y la 2. ¿Vale? Mumble de Happy Feet y sus padres son un pingüino, evidentemente, pero ¿qué tipo de pingüino? Pingüinos emperadores, efectivamente. Ahí lo tenéis, el pingüino emperador. Ese es el de verdad, aunque los de los dibujos animados están tan bien hechos que parecen de verdad. El amigo de Mumble, Ramón, es otro pingüino, pero ¿qué especie? Pingüino de Adelia, es otra especie de pingüino más pequeñito que los emperadores, pero que conviven juntos. Ahí lo tenéis, son muy simpáticos. Ese es el pingüino de Adelia, de verdad. Y el Doctor Amor, o Cody, derrompiendo las olas. Y tiene otro nombre más común todavía, que además es muy descriptivo. El nombre se lo han puesto precisamente por esas plumas amarillas que tienen ahí. Se llama pingüino de penacho amarillo, porque tiene unos penachos de pluma amarillo. Y después, los pingüinos de Madagascar, Gunter, de Hora de Aventura, en realidad no representan a ninguna especie real. Tienen características ahí un poco mezcladas, igual que veíamos con Rafiki de Rey León, y podrían ser un híbrido entre estas dos especies que veis ahí, reales. No se sabe muy bien. Bueno, este que era uno de los malos de Happy Feet, que se lo quería comer cuando era pequeño. Estas aves son, ¿hay otras aves? Este es difícil. Págalos, ¿eh? Se llaman págalos. Y este que era otro de los malos. Una foca. Leopardo, ¿eh? Por las manchitas que tiene, que imitan a la piel del leopardo, y por la agresividad, por la fiereza que tiene. Y este es fácil. El elefante marino, ¿vale? Por esa protuberancia que tiene en el hocico el elefante marino. Vámonos a Europa, que en Europa, la verdad es que me ha costado mucho trabajo encontrar películas que representen la fauna nuestra y la de Europa, pero hay una, que es el lince perdido, que está hecho aquí. Y, bueno, la pagó, el dinero lo puso Antonio Bandera. Él no sale porque es dibujo animado. Puso la voz alguno, creo. Y aparecen un montón de animales de la península ibérica. Y en Madagascar 3, pues también hay algunos. El protagonista del lince perdido es Félix, que es un lince, evidentemente. Félix Rodríguez de la Fuente era un naturalista que hizo un montón de programas de televisión enseñando precisamente esto que estamos hablando aquí, todos los animales de nuestro planeta, no solo de la península ibérica, y en homenaje a él, en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente, le pusieron este nombre al protagonista de la peli. Por eso se llama Félix. También hay otra, Jisaku, que es una coproducción hispano-japonesa, muy extraña, una mezcla ahí rara, en la que los protagonistas también son linces, linces ibéricos. Gus, de lince perdido, Rango, que lo comentábamos antes, y Vini, de Little Pet Shop. Son camaleones, ¿vale? Ahí lo tenéis, el camaleón real. Un animal muy simpático. ¿Cómo? También, es verdad. Esos sí los he visto, son los pingüinos de Madagascar, pero se me ha olvidado meterlos. Y en el lince perdido también aparece B.E.A., que el nombre está puesto imitando el sonido que hacen esos animales. Son cabras, ¿qué más? Cabras montesas. La otra protagonista, junto con los tres anteriores en el lince perdido, Astarté, que es un halcón peregrino, ¿vale? Un halcón peregrino. Y aparecen también los lobos, que tristemente, como el lobo de los tres cerditos, nos lo han pintado como un animal malo y se le ha perseguido injustamente en todos los sitios, lo que lo ha llevado casi a la extinción en algunas zonas de nuestro planeta. Y no es un animal especialmente que se dedique a atacar al ganado, como siempre se ha creído. La mayoría de las veces que había ataques a ovejas o a otro tipo de ganado, lo hacían perros, perros salvajes, que se habían escapado de otros sitios, se reúnen formando una jauría y se dedican a esto. Y no eran los lobos, pero la culpa se la llevaban siempre los lobos. Bueno, y en Madagascar 3, por poner un animal europeo, aparecen caballos, en este caso tres yeguas trillizas, que son caballos andaluces, ¿vale? Hemos terminado el repaso por los continentes, pero nos quedan los océanos. Y en los océanos hay un montón de fauna también interesante. Y varias películas que nos la muestran, como el espantatiburones, buscando anemos, y por cierto ya mismo van a estrenar la segunda parte, buscando a Dori, y las aventuras de Sammy. Empezamos por Nemo, como no podía ser de otra manera, que es un pez payaso. Un pez que, al igual que en la película, vive en las anémonas. Las anémonas es aquello que tiene aspecto como de planta, pero que no es una planta, es un animal. Un animal que no anda, que no se mueve, pero ahí viven los peces payasos. Las anémonas son venenosas para otros peces, pero para el pez payaso no. Como él lo resiste y como él está ahí a gusto y no tiene ningún problema, pues otros peces no vienen a comérselo y él se defiende metiéndose en la anémona. Dori, que es un... Este no es tan fácil. Es un pez cirujano azul. Fijaos el diseño de Dori, que es prácticamente clavado al pez real. La han hecho bastante bien. En todas estas películas de la fauna oceánica aparecen pulpos. Es muy curioso este, que aparece en Buscando Nemo, que tiene como unas orejitas. Y estos pulpos se les conoce como... Pulpo Dumbo. Efectivamente, como Pulpo Dumbo, por las orejitas que tiene. También aparecen estos animales que todo el mundo conocemos, que son caballitos de mar, que también son peces, unos peces muy raros, con una forma muy rara. Le llamamos caballitos de mar porque nos recuerda a la figura de un caballo del ajedrez, sobre todo, a la pieza del ajedrez. Estos, los brus en Buscando Nemo y estos del espantatiburones son tiburones. Aquí lo tenéis, el tiburón blanco. Aparecen otras especies de tiburones que no recuerdo si... Aquí hay otro. Este, que es fácilmente reconocible, por esa cabeza tan extraña, es el tiburón martillo. O pez martillo. Efectivamente. Este también aparece en voz esponja, por si alguien lo ha visto por ahí. También aparecen algunas veces los peces globos. Estos son más raros, los del espantatiburones, menos conocidos, pero también están basados en peces reales. Un lábrido, un pez león y un pez ángel. Son los tres personajes anteriores. También vemos, es muy frecuente que aparezcan las medusas. Las conocemos todos. Hemos hablado de voz esponja. A voz esponja le gusta ir a cazar medusas, ¿verdad? Bueno, pues los tres protagonistas principales de voz esponja también son animales reales. La estrella de mar, el calamar y la esponja. Las esponjas marinas son animales, aunque no se muevan. Voz esponja no para. Voz esponja está todo el día para arriba y para abajo corriendo, puro nervio. Pero las esponjas reales están quietas, quietecitas. Si lo hubieran representado como son en la realidad, los dibujos animales de voz esponja, fijaos qué miedito darían. Esto está hecho, el dibujo, intentando poner los animales reales que aparecen en voz esponja. Fijaos ahí, calamardo y el señor cangrejo. Bueno, seguimos. ¿Tortugas? Tortugas, tortugas marinas. Tortugas verdes marinas, ¿vale? Otras tortugas que aparecen en las aventuras de Sammy. ¿Tortugas de caparazón blando? No exactamente, parecida a la de caparazón blando, pero no es exactamente. Es la tortuga laud. Se llama tortuga laud por la forma que tiene el caparazón, que recuerda a un laud, que es un instrumento musical. ¿Vale? Entonces, por esa forma de laud le han puesto el nombre a la tortuga. Y para ir terminando ya, vamos a hablar de animales prehistóricos. Hemos hecho un repaso por todos los continentes, hemos visto la fauna oceánica y vamos a ver los animales prehistóricos. Con algunas películas, sobre todo las cuatro de las de hielo, que son geniales. Y aquella de Disney, dinosaurios, que también aparecen evidentemente un montón de dinosaurios. Sí, que lo conocéis todos. ¿Qué es? Un perezoso gigante, ¿vale? Perezoso gigante. En la actualidad todavía existen los perezosos, pero no los perezosos gigantes. Eli, mani y melocotón. Mamut. Mamut, lanudos. Por todo ese pelo que tenían que los protegía del frío. Diego y su compañera, Sira. Tigres, dientes de sable. Por esos colmillos tan grandes. ¿Estos dos que eran los malos de la segunda, de la edad de hielo? Estos son muy raros, no tienen un nombre, de hecho, ni siquiera vulgar, como hemos dicho antes. Placodu, que es un nombre científico, el primero. Y Metriorinchus, como reptiles primitivos. Pongo a Darwin y Gamble, que además de ser muy divertidos y son actuales. ¿Qué es Darwin? Un pez con patas. Es un pez con patas. Es decir, pues los peces no tienen patas, los peces tienen aletas. Los peces efectivamente tienen aletas. Pero, fijaos en este de aquí abajo, que es un pez primitivo, que ya no existe, está extinto. El tiktalik. Que fue uno de los primeros peces con patas. Porque, digamos que dio el salto, se atrevió a salir del agua y utilizar sus aletas para poder desplazarse. Y gracias a esos animales que podían salir del agua, a esos peces que podían salir del agua, aparecieron en nuestro planeta los anfibios. Las ranas, los sapos, los tritones. Y a partir de los anfibios aparecieron los reptiles. Y a partir de los reptiles aparecieron las aves y aparecimos nosotros, los mamíferos. El otro que veis allí, el saltarín del fango. No es un pez primitivo, existe todavía. Y también en la zona donde vive de África, cuando se seca aquella zona y queda en pequeños charquitos, pues él puede salir de uno de los charcos, que se está a punto de secar, y va dando saltitos utilizando las aletas a modo de patas, como Darwin. No es tan fantástico como parecía. Este que veis aquí, que era el malo de la cuarta entrega de las aletas de hielo, lo que veis allí no es real, no existe. Es una figura, una representación en un museo. Es un gigantopithecus, una especie de mono primitivo. Extinto, no existe ya. Era enorme, fijaos el tamaño que tenía, tres metros y pico de alto. ¿Algunos dinosaurios que podemos ver en estas películas? El anquilosaurio, que aparece en la tercera de las aletas de hielo. Esto que todo el mundo lo conoce, el T-Rex. De hecho, el personaje de Toy Story se llama Rex. El tiranosaurus Rex. Ese nombre en latín significa el rey de los lagartos tiranos. Es un nombre muy poético que le pusieron cuando descubrieron a esta especie de dinosaurio. Los dinosaurios, sabéis que existen todavía, ¿no? Los dinosaurios existen. Todas las aves que hay son dinosaurios. Todos los pájaros, todas las aves son dinosaurios. Muchas veces decimos que son descendientes directos de los dinosaurios. Son dinosaurios, son iguales que los dinosaurios. Hay un proyecto muy interesante de un científico, de un paleontólogo, que participó, fue uno de los que le dijo a Steven Spielberg en cómo hacer la película de Parque Jurásico y él estuvo allí coordinando todo aquello, Jake Horner, que le ha llamado a su proyecto el proyecto del pollosaurio, porque quieren hacer, mediante técnicas complejas de ingeniería genética, quieren modificar algunas partes de un pollo, de una gallina, para que ese animal tenga un tamaño un poco más grande, tenga dientes en el pico, que no los tiene actualmente, tenga una cola de dinosaurio y tenga garras en las alas. Están investigando, están localizando los genes donde tienen que tocar para hacer eso y es un proyecto a largo plazo que probablemente veamos alguna vez. El pollosaurio. En la película que nombraba también antes, el protagonista es Aladar, que es un, el nombre científico también nos lo dice, un Iguanodon. Y Rudy, de la edad de Hielo 3, era un dinosaurio bastante grande, blanco, como hemos dicho antes, era un Baryonyx, el nombre científico, pero este era blanco por el motivo que comentábamos antes. Este sí era albino. Los de antes eran leucísticos, recordad. Pues este es albino. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué lo diferenciamos de los de antes? Bueno, pues todos los que veis ahí también son animales albinos. Y fijaos, os decía antes que os fijárais en los ojos del animal. Y estos tienen todos los ojos claros, de un color rosado, como rojito. Tiene además aspecto de enfermo el ojo, ¿vale? El albinismo es una enfermedad que produce falta de pigmentación en la piel, falta un pigmento, una sustancia, la melanina, que es la que nos da color y a la vez nos protege de los rayos del sol. Y estos animales pues tienen ese problema. No fabrican melanina y por lo tanto están desprotegidos contra la radiación solar. También hay personas albinas, como sabréis. El albinismo también afecta a las personas como animales que somos. Ahí tenéis una persona de raza negra, pero que es blanco totalmente por la falta del pigmento. Tiene todos los rasgos de una persona que haya nacido en África, por ejemplo, con el pelo anillado, el labio más grueso, pero la piel es blanca. A pesar de ser una enfermedad, a día de hoy, mediante protección solar, mediante el uso de gafas de sol, pues se puede llevar una vida prácticamente normal, sin casi ningún problema, algunos inconvenientes. Esta chica de aquí es una modelo bastante famosa, yo no recuerdo el nombre, pero es modelo y tiene bastante éxito porque además, precisamente por esa característica, pues es muy llamativa, llama mucho la atención. Y bueno, hablando de albinismo, no puedo dejar de sacar aquí a Copito de nieve. Copito de nieve, que era un gorila albino, el único que se ha conocido y que estaba en el zoo de Barcelona hasta hace pocos años, que falleció de cáncer, precisamente por estos problemas del albinismo, de no poder protegerse de los rayos solares. Hay una película también que hicieron hace poco, a mí no me gustó mucho, la película es un poquillo mala, tiene poco presupuesto, pero bueno, como curiosa para poder conocer a Copito de nieve, está bien. Y ya con esto, hemos dado la vuelta al mundo, y no podía dejar de mencionar, pues la vuelta al mundo de Willy Ford. Supongo que lo habréis visto, o alguno, y si no, pues decirle a vuestros papis que os lo busquen, que eran unos dibujos animados muy divertidos, que veíamos cuando éramos pequeños, y en la que aparecen los protagonistas también son animales, y que dan la vuelta al mundo, como hemos hecho aquí. Así que nada, muchas gracias a todos. Aplausos. Ahora tenemos la intervención de Javier Fernández, que no sé si está por ahí ya. Me han dicho que para no hacer el corte que estaba previsto, yo me he alargado un poco más, y bueno, ya lo veo aparecer por ahí. Si tenéis alguna preguntita rápida, pues me la hacéis, y si no, pues le doy paso a mi compañero. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que se os haya quedado con ganas de saber? ¿Cuánto tiempo te lleva preparar una...? ¡Mucho! La verdad es que ya tengo práctica, y me lleva menos tiempo precisamente porque ya tengo práctica, y lo hago más rápido, y ya sé exactamente cómo buscar las imágenes, cómo ponerlas para que queden más o menos bien, y ya voy mejorando en gestionar el tiempo que hace falta, pero lleva mucho tiempo. Tiempo que normalmente me quito de horas de sueño. Además, tengo dos niñas chicas también que están encima mías muchas veces cuando estoy preparando estas cosillas, pero me ayudan, me ayudan mucho. No ha salido, es verdad, es muy interesante. El pez abisal que sale en Nemo, que es el pez ese muy feo con unos dientes muy grandes que tiene una lucecita aquí. Eso es un pez que existe también en la realidad. Los peces abisales, como viven en un sitio que está muy oscuro, que no hay luz, pues ellos tienen una pequeña lucecita que fabrica la energía lumínica en su propio cuerpo mediante reacciones químicas para atraer a otros peces. Y cuando atraen a otros peces más pequeños, pues se lo zampan. Interesante ese apunte. Saliva. Básicamente saliva. No hay veneno ni nada raro de saliva. Es muy desagradable. Bueno, pues nada, muchas gracias de nuevo y espero vernos otra vez.